¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, Pa! ¡Buenos días, Mar! ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan de mi exposición de ayer? Me olvidé de todo. ¡Qué vergüenza! Pero terminando la exposición, le dije al profesor lo nerviosa que me sentía y me dijo que me iba a dar otra oportunidad. Bueno, me siento tranquila por eso. Pero igual, ¡qué frustrante! Estudié bastante en falsa exposición. Pero bueno, así son las cosas. Igual, lo bueno es que tengo tiempo de estar en el trabajo. Hice muchas horas de más, así que tengo todo el día libre. Eso es lo importante. Me siento un poco más tranquila. Bueno, ya es tarde. Ya me tengo que ir. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!